Música 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 La lluvia las calles una lágrima vacía Tanto beso el relojio, cantando por los días Tamparece los baños hasta que en mi salida No quites la pierna de atrás, no me olvides sobre el día Me despierta el Dios, me ha llegado el sol Si los pies se te quemarán No quites la pierna de atrás, no me olvides sobre el día No quites la pierna de atrás, no me olvides sobre el día Me despierta el Dios, me ha llegado el sol Si los clientes se quemaron Por las calles de esta larga vacía Tanto besos por la crucia, apuntando por los días Que se querían usar un cartel de bienvenida Bienvenidos a la puerta, bienvenidos a la vida Bienvenidos a la puerta, bienvenidos a la puerta Bienvenidos a la puerta, bienvenidos a la puerta La puerta, bienvenidos a la puerta